¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y sí, esta vez estamos con Timo! ¡Hola! ¡Con Ale! ¡Hola! ¡Y con Benny! ¡Hola! ¿Y cuántos somos los pasos sin nombre? Todavía no tenemos nombre. Deberían decirnos en los comentarios cómo nos pondrían. ¿Qué pasó? ¿Te moriste? ¡Se está huyando! ¡Mi pierna está ahí! ¿Qué le pasa? ¡Oh, bueno! Chicos, les explico qué vamos a hacer hoy día, va, que ustedes son nuevos. Vamos a jugar casa versus casa. Tenemos en esta ocasión la casa de Flex Vega y la casa de Minecraft, ¿ok? Así que vamos a hacer dos equipos de dos y vamos a hacer una casa para cada equipo, ¿ok? Y dentro de la casa la tenemos que decorar y ustedes, chicos, van a votar qué casa les gusta más. Tienen que votar ahí en los comentarios y dejar un like si les gustó, ¿ok? ¡Inscribirse también! Y aparte de eso, que la tienen que decorar también por dentro y por fuera, hacer un pequeño parkour para ver si nosotros podemos pasarlo, ¿ok? ¿Qué le pasó a Timo? ¿Qué le pasó a Timo? ¡No se olviden del parkour! Porque eso, el parkour, el parkour tenemos que ver para poder pasarlo sí o no, ¿ok? Ok, venga de aquí, tenemos que ahora escoger quién va primero. Hola, chicos, ¿cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí y él está en la descripción. Así que los que aún no me siguen, mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí. Así que vayan, vayan los que tienen un Instagram a seguirme a Instagram y van a enterarse de muchas cosas nuevas, ¿ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter y que me pueden ir a seguir por allí, que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar. Así que vayan a seguirme en Twitter, aquí está, pongan seguir y listo. No se olviden también de activar la campanita en Twitter y envíenmelo por un tweet y estaré dándole retweets a todos ustedes que hagan cositas así como ella. Así que no se olviden, en la descripción está también, ¿quién va? ¿a quién le va a tocar coger el equipo de cuál? ¿Qué hace? ¡No me maten! ¡No tengo un pawpaw! ¿Qué pasa? ¿Qué te voy a ir? Hágame tepe, hágame tepe, por favor. Aquí, ya. Ahí está, muy listo, muy bien. Ok, aquí, ahí está. ¡Ale! ¡Te tocó el equipo de Flex! A ver, ¿yo? ¡Ay, los dos juntos! ¡Vamos juntos! Eh, pues yo contigo, Benny. Ahí está. Va, dejen ahí su lana. Ok, ok, ustedes aquí y yo aquí con Benny, ¿ok? Nada de Benny, compañero. Acuérdense del parkour, no se olviden. Ven, Benny, ¿dónde estás? Benny, Benny. Sí, sí, sí. ¿Dónde me está? Aquí, 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 aquí. Ok, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres. ¡Tienen ocho minutos! ¡Tenemos ocho minutos para hacer esto! ¡Uno, dos, tres! Va, 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 Benny, 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 Benny. A ver, 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 a ver. ¿Cómo lo hacemos, Benny? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? Podemos hacer como otro. Se puede usar Wareded por si acaso, ¿ah? ¡A la PADY! ¡A la PADY! Se puede usar Wareded, se puede usar Wareded para ahorrar tiempo. Podemos hacerlo, podemos hacer. Se nota que no sabe. El que dijo, nunca te enseñan nada. Eso es un mar... Ok, ahora hago esto. ¡Ah! ¿Por qué se mató, Ale? ¿Estás seguro que así? ¿Así? ¡Guara! 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 A ver, yo digo, ¿sabes qué? Benny, como una casa moderna. Así, pero... Pero amarillo. Y hacer el personaje dentro del personaje en la casa. Tenemos que hacer a Freddy Vega. Por eso te lo venden, hermano. Estoy usando este, este bloque. Ajá, sí, pero ¿cómo lo hacíamos? Sí, 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 sí. Ay, era más fácil cómo me lo estaba viendo. ¡Ya, lo tuve, lo tuve, lo tuve, lo tuve! Olvida lo que te dije, olvida lo que te dije, olvida lo que te dije. Olvida lo que te dije, olvida lo que te dije, por favor. ¡Oh, mira lo que te dije, por favor! ¡Quiero hacerla! ¡La entrada de vosotros! ¡Es tu personaje en la casa! ¡Luego, luego, luego! ¡Ay, mío! ¡Estoy pensando! ¡Cómo es Mike Croc! ¡Aquí! Esto aquí, esto también. ¡Ale, Mike Croc es más fácil! ¡Cállate, claro que no! ¡Ale, qué cosas, eh! ¡Nos está dando ánimos! ¡Mira esto aquí! ¡Ey, tapaste mi casa! ¡Ah, perdón! ¡Pero tú has salido ahí dentro! ¡Mira, vamos a tomar aquí! ¡Mira ahí! ¡Y esto aquí! ¡Ves! ¡Muevo, vi! ¡Ahí, bonito! ¡Eh, cállate tú, tivo! ¡Te estoy escuchando, tivo! ¡Hola! ¿Ves? Y tiene forma porque tiene el color, ¿viste? El color que... ¡Pero te... ¡Pero te... ¡Pero te... ¡Pero te... ¡Pero te... ¡Ves! ¡Va, va, va! ¡Esto es ahí! ¿Y qué más le pondrías? ¿Qué más le pondrías? ¡Hagámoslo con cuarzo y lana amarilla! ¡Van a perder ustedes! ¡Son tontos! ¡Jamás en la vida! ¡Jamás.com! ¿Qué están haciendo? ¡Jamás.com! 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 ¡Qué tonto eres! ¡Jamás.com! ¡Va a conocer el...! ¡Eh! ¡No vale! ¡No vale espiar! ¡No vale espiar! ¿Qué pasó? ¿Pero quién es espiando? ¿Qué pasó? ¡No vale espiar! Yo estoy viendo a Ale asomarse. Ale no vale espiar. ¡No seas tan puosos que nos descalificamos! ¿Qué? Yo no estoy haciendo nada. ¡No vamos a descalificar! ¡Te vas a quedar sin equipo, Timo! ¡Se descalifica Ale y tendrás que terminarlo solo! ¡Tú solo! ¡Me daño! Ok. Oye, pero ¿no está muy bajo a Benny? Bueno, bueno, bueno. ¡Dos bloques de arriba! ¡Dos bloques de arriba! ¡Dos bloques de arriba! ¡Dos bloques de arriba! ¡Ahí está! ¡Para que se vea mejor! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Está bien! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Me encanta, me encanta! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué han hecho? ¿Qué? ¿Qué han hecho? ¿Qué? ¡Un búnculo acá! Ok. ¡Ay, ay, ay! Está, está. ¡Pero, está! ¡Hermosa! ¡No tiene forma! ¡No sé qué está quedando! Y esto lo ponemos así. Lo ponemos así. Ahí está. Y el piso, el piso. Ponlo con un Warrity. Pon un Warrity del piso. ¡Ehh! De color de esta madera café. ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Como tú lo quieras poner! ¡Ah! ¡Como tú lo quieras! ¡Tiene un problema de que habla así! ¡Pero por qué hablas como peruana! ¡Pero si no estoy hablando como peruana! ¿Qué te pasa? ¡Paloma, paloma, paloma! ¡Ey! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Ey! ¡No digo la broma que le hacen a los de Colombia! ¡Porque si no! ¡La broma! ¡La broma! ¡La ya ves, dos! ¡No, Colombia matan gente! ¡Ey! 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 ¿Qué te pasa? ¡Dale! ¿Qué pasa? ¡Estás alucinando! Yo solamente he dicho que consumen coca. ¡Ey! 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 Ya tenemos, nosotros está listo Recuerden hacer el parkour Porque si no hacen el parkour También pierden ¿Cómo que parkour? ¿Qué es eso? Es lo que se dijo, se dijo que se tenía que hacer un pequeño parkour ¿Dónde? ¡En la casa! ¡No me toques! ¡Ey! ¡Están haciendo trampa! ¡Los vamos a descalificar! ¿Pero por qué? Están haciendo trampa, los estoy viendo Los estoy viendo, no sean así de tramposos Pero yo no soy así de tramposos ¡Ey! ¡Usted es muy tramposo! Esto es lo que está haciendo es mucha trampa Ahí está, mucha trampa ¿Por qué quiero? ¿Por qué quiero? Entonces mira, si esto es así ¿Por qué no lo ponemos esto en vez de esto? Así ¿Qué hacemos arriba, Timo? ¿Pero qué se hace del parkour por dentro, tontito? Pero por fuera también Mira ¿Qué te parece? ¡Lo mismo! Mira, a ver ¿Qué es esto? ¡Qué bonita! Ya, sí Ya, pero ahora ya recorremos las adentro Porque tenemos que hacer el parkour rápido Rápido, tenemos que decorarlo ¿Cómo le podemos hacer el parkour? Yo creo que ya ganamos Un parkour para llegar al piso de arriba Sí, pero tenemos que hacer el techo Porque no hay otro techo ¡Cállate tú! ¡Pero no lo está copiando! ¡Pero no lo está copiando! ¡Pero no lo está copiando! ¡Ey! ¡Pero sí tenemos que decorarlo! ¡Tenemos que decorarlo! ¡Ey! ¡Va! ¡Una más y te descalificamos, Ale! ¡Una más y te quedas sin equipo, Timo! ¡Ya te dije! ¡Ya te dije! ¡Ya te dije! ¡Ya te dije! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Es tramposo! ¡Es tramposo! ¡Tramposo! no ganan no ganan es cierto nosotros vamos a ganar una casa más bonita que la de ustedes de hecho es no la nuestra es hermosa está aquí van a perder y van a ver que nosotros vamos a estar ganando porque somos los mejores nosotros ganamos que no van a saber nada verdad ven y está muy concentrado haciendo la casa que ya se olvidó que tiene que hablar también así lo siento que le pinten la cara por qué me van a pintar la cara a ver por qué te amo sí hola ya sabe hablar como lo que dijo lo que dijo por favor que siempre pasa no es normal la que dijo que lo carrió y lo que a lo que es un baño al lado de eso sí perfecto perfecto y 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 Me llamó una brujen Ok, ok Dislike para Timo No Dislike para Timo Porque te estás comportando muy malo como ahorita Ay Ay que Te comportas mal como ahorita y eso no sea 20 segundos Dale, 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 vení, vení, corre, corre A la cocina rápido aquí A la cocina ahí rápido Vamos a ponerlo por aquí 10 segundos 8, 7, 6 5, 4 3, 2 1 Ey que has hecho Ya, ya no puedes tocar nada No puedes tocar nada Espérate, espérate, espérate Rompí esto, rompí esto No, esto ya estaba Esto ya estaba Esto ya estaba Que lo vas a ver en el video, tonto Que rompí esto de casualidad Pero no se puede hacerme No he hecho nada Que eso ya está en el video Y lo vas a ver Listo Vamos a mirar las casas Ok, ok, ok Recuerden que tienen que tener el parkour Vamos a empezar con la de Flex ¡Hala! Madre mía, mira esta Ok, vemos que han decorado aquí afuerita con esto Madre mía, el parkour inicia aquí Ok, pero deja primero, primero hay que ver qué hay adentro en la casa ¿Y por dónde se entra? Madre mía ¡Pero no hay nada en la casa! Hay un parkour, lo topes Parkour, hay parkour Pero desde la decoración también, te dije Pero eso es más lindo que la tiene Ok, a ver, vamos a ver el parkour Vamos a ver, pasa por aquí Mira, pasa el parkour por aquí A ver, pasa por aquí, por aquí Por aquí Ok, por aquí, por aquí ¿Qué? ¡Ah! Ay, imagínate que me lo salté Aquí me lo salté ¿Y ya llegué? ¿Aquí? Y el agüita ¡Wow! Ok, está bien, está bien chicos En los comentarios, digan ustedes si les gustó Y también si dejan un like por esta casa tan bonita que hicieron Timo y Ale Bueno, ¿qué hizo Timo? Porque Ale no creo que hizo nada Ok, véngase, véngase Vengan a ver la casa de Mycrack Miren, es una casa moderna Bonita con estilo Mycrack Ven, ahí está Se ve linda, se ve linda Ahí está Entramos Miren Miren, entran Y aquí sí está decorado Mira un parkour Y el parkour está aquí ¿Y dónde me sigue el parkour? Nada, es un parkour para llegar al segundo piso ¿No ves? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es eso? No, es trampa Es para llegar al segundo piso Es de la casa de Mike Uy, pero ¿dónde está la casa de Mike? Es de la casa de Mike ¿No ves? Que tiene sus colores amarillo, negro Y blanco y rojo ¡Hola! Ya ves Y acá está al lado Para que lo vean todo bonito Cómo se ve Mike ¿Ya está? ¡Madre mía! Y bueno, ese es el parkour Chicos, ustedes en los comentarios Digan ¿Qué casa le gustó más? Si es la casa de Benny y Mia Que es la de Mycrack O la casa de Timo y Ale Que es la de Flick ¡Pega! Así que díganme en los comentarios No se olviden de dejarme un like Si les gustó Y suscribirse para más Casa vs. Casa ¡Oh, no! ¡Deja la casa ahí! ¡Que la dejes la casa ahí! ¡La dejes ahí! ¡La dejas ahí! ¡Que la dejes ahí, dije! ¡Que la dejes ahí! Pero que yo no soy el que está haciendo, Benny Ok Y nos vemos, chicos Hasta la próxima ¡No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas! Y nos vemos hasta la próxima Bye, bye ¡Gracias!